¡Suscríbete! Pasaremos a hacer Ion 5.1 ¿Y por qué sé que es Ion 5.1? Bueno, pues porque viene una cosa Que solo está en Ion 5.1 Según he leído Y son que las plumas no se rompen Por eso en la próxima semana tendremos grandes cambios En Ion Por ejemplo, pues bueno, el Atelian Passport se actualizará Tendremos muchas más Quests adicionales para ganar experiencia ¿Vale? Más Deploración, Quests diarias, Quests semanales Quests party, Snowboard, Inuma Un montón de Quests más adicionales Para levear y ganar experiencia Vuelvo a decir también que el Atelian Passport Será actualizado con mejores premios Y con un mejor gráfico Aquí podéis ver También aquí dice que habrá cambios en las plumas Ya que bueno, ya no se romperán Y a partir del más 10 podemos purificarla Bueno, pues para obtener más poder de ella Aquí podéis verla También ha anunciado la Luna Shop La tienda Luna Donde podemos adquirir pues cosillas Que dicen que cambio skin Objetos para craftear Etc, montura, no se, mucha cosilla Las monedas estas nos dan información Aquí de cómo se consigue Es decir, no nos aseguran de que sea mediante pago O sea una nueva moneda Que haya dentro del juego Es una moneda que vamos a poder comercializar dentro de ella Es tipo Kina Un tipo de Kina Que vamos a poder usar Pero con una tienda tipo Black Cloud Market Pero dentro del juego Es decir, va a ser una Black Cloud Market Dentro del juego Pero con una moneda del juego Es decir, una moneda virtual Que vamos a dar dentro del juego Como si fuera la Kina Vale, no dicen nada más Dicen que bueno Podemos pillar pues Varias cosillas Como skin que se pueden usar varias veces Montura Cosas de crafteo Y que ha sido creada por los Sugos y los de Eva Una organización independiente De Sugos y de Eva También dice que bueno Estaremos atentos en el próximo día Porque van a anunciar cuando será el día Que pondrán a Leon 5.1 En agosto Claro está Estos son algunos puntos Que vendrán en Leon 5.1 Como siempre Habrá que esperar A que publiquen la nota de despache Que como siempre Haré vídeo Y veremos todo lo que es la nota de despache Y haremos luego una guía máxima De Leon 5.1 Donde remarcaremos Los puntos más fuertes de Leon 5.1 Como siempre Esto ha sido todo Ha sido algo rapidico Un anuncio Otro que ya ha dado a Barça Cuando hay algo nuevo Como siempre Si me ha ido la olla Si me ha flipado la flapa Y me he inventado Lo que sea Decidmelo en los comentarios Kile Que así no es esto Que tal Vale hombre Gracias Muchas gracias Si queréis jatearme También podéis jatearme Soy libre Un saludo a mi amigo de Fai y Forge Que estáis rabiando Y bueno Y decir también que bueno Fai y Forge pasará a 5.0 El día de agosto Nosotros vamos a disfrutar De un flamante 5.1 Que ha venido Antes de lo que yo creía Ha venido Antes de lo que yo especulaba De otras meses Yo especulaba De otras meses Y ya está Aion 5.1 Porque esto es de Aion 5.1 La pluma Que yo sepa Es de la 5.1 Vamos a ver Que más sorpresas nos traen En Aion América Y ya sería simplemente Especular O imaginar O calcular Cuando vendrá La próxima Gran actualización Recordar Que la importante Una de las más importantes Son las 5.3 Que ya estamos viendo Vídeo en Corea Sin más Pues bueno Como siempre digo Gracias por haber visto el vídeo Por vuestro apoyo Like y favoritos Como siempre Suscríbete Si no te has suscrito Sígueme en Twitter En Facebook Y donde te dé la rara de la gana No me sigas por la calle Porque no puede ser Y nos vemos En el siguiente vídeo Soy Kile Me despido Adiós ¡Suscríbete! Adiós